Lo diga, es que estoy contentón porque la invitada que tengo hoy, la invitada que tengo hoy es, es un artista, porque ahora se hacen llamar artistas, muy fácil, yo no soy quien para juzgar, ni para decir, pero ser un artista es mucho más que ser un actor, voy a hablar por mí, yo soy un actor, no sé si soy un artista, hay que, para llegar a ser un artista es una cosa seria, esta señora es cantante, pianista, compositora, arreglista y es una artista de los pies a la cabeza, nació el 8 de junio y me acuerdo porque es el cumpleaños de mi hijo menor, Samuel, el mismo día, el mismo día, nació nada más y nada menos que en la ciudad de Cien Fuegos En el que ríe último, por primera vez, su majestad, la música, Ana María Pereira Y quedará la música cuando no haya quien amar, quedará la música cuando un despertar, nos quedará la música en nuestra verdad, quedará la música en su titular ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Qué clase de presentación tan bonita! Mira, yo soy una guajirita sencilla a la que le gusta cantar sin ego, sin pretensiones sin divismos baratos y la amiga de todo Por eso eres grande Te traje, como a veces tú le dices a los actores en el teatro, le dicen ¿No sabes qué hacer con las manos? Tú sí sabes qué hacer con las manos Depende de la situación Pero para que no se confunda Te puse esto adelante El novio de mi alma Para que por lo menos pongas las manos esta noche Ana, yo voy a decir un texto Yo no voy a cantar porque aquí la cantante eres tú Es el texto de una canción Y tú sigues La letra ahí cantando Pero hay gracia, pero no me tiempo para cuadrar el tono Sabrá Dios con qué sale Tú te sabes todo eso Tú eres una vitrola Vigente de correr Eso es Armando Mazanero Esa tarde vi llover Agua Vigente de correr Y no estabas tú ¿Quién estaba, chica? La otra noche vi brillar un lucero azul Y no estabas tú ¿Sí? O corta Yo no sé Yo no sé Cuando me quieres Si me extrañas O me engañas Solo sé que vi llover Vi gente correr Y no estabas tú Ahí está, ahí está Voy Le voy a mandar un recado Con este texto le voy a mandar un recado a una persona No es de Matanza, me han traído un recado No Para pantalón y saco No, porque eso Mira, este es Matancero Este es Matancero Tú eres Cienfuegera, este es Matancero A mí me encanta Matanza Dice Se lo mandaron a decir a Pensamiento Dile a Fragancia Que yo la quiero Que no la puedo olvidar Pues llora Sí Que ella vive en mi alma Anda y dile así Eso Dile Dile que pienso en ella Aunque no piense en mí Ahí está, bien, 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 bien Oye, por lo menos he adivinado Ahora que has estado tan acalorado aquí Yo sé que está tu esposo y todo Ay, ese es el climaterio Y entonces que es la menopausia A ti se te empiezan a rebotar Las hormonas se le ponen como cangrejos De este tamaño así Empiezan a rebotar unas con otras Y entonces Yo pensaba que me iba a decir de pulpo Porque como yo bajaba un poco Pero antes era Úrsula también Quítame Quítame Tú eres una mujer preciosa Tú eres una mujer preciosa Oye Menos mal que un cangrejo Quítame Quítame el deseo Oh, mi hermano, gran compositor El maestro José Luis Piloto Quítame la venda que me dejó Quítame de golpe esta obsesión Así rápido Siempre hay que ir despacio para un nuevo amor Siempre es el que llegue Bueno, pero vamos al coro Dale Quítame El corazón Quítame Quítame Mi cuerpo Su sensación Anda y quítalo tú Anda y quítalo tú Borra con tus labios Lo que él pesó Llega donde nadie jamás llegó Anda e inténtalo tú Anda e inténtalo tú A mí me emociona esto Y voy a volver para Manzanero, fíjate Porque yo te admiro tanto Pero en realidad entre tú y yo no hay nada personal De verdad Entre tú y yo no hay nada personal Solo el corazón que desayuna Cena y come de tu olor La noción de la mañana La canción de la semana Que a veces me emociona Y otras tantas me hace daño Eso no es verdad, no te puede hacer daño Esa la canta con una chica, con una muchacha No me acuerdo cómo se llamaba Una gran cantante mexicana Yo lo he escuchado, súper bonito El dueto ese Era una cosa maya Una cosa de esas sí Pero al final Aranza Te sea sincero Lo tuyo es puro teatro Falsedad bien ensayada Ay, pero estás tirando duro De mi hijita preciosa Puerto Rico Don Tite Curé Alonso Igual que en un escenario Y el telón cayó Por eso hoy teatro Lo tuyo es puro teatro Ahí Oye, si lo quieres mejor Cómprate el disco Mejor no Mejor Es imposible Mejor es imposible Mira cómo me pongo Estás como un turbio fundadero Doctor Enrique Cadígamo y Juan Carlos Cobián Mueza Fuente Aguanile Argentina Que se alargan en la noche del dolor Náufragos del mundo Que han perdido el corazón Vamos al coro Miebla del riachuelo Amarrada al recuerdo Yo sigo esperando Ay, yo también, yo también Oye, Pacho Alonso cantaba eso Pacho Alonso cantaba eso Que era una maravilla Sí, con su orquesta Antes, Pacho Alonso Pacho, con la orquesta Genial músico cubano Dueño del café También Del café pilón Ah, sí, el compositor El café pilón El café pilón Qué rico Ya que estamos en Cuba Ya que estamos en Cuba Ya que estamos en Cuba Fíjate La penúltima A ver Dime algo con un lenguaje misterioso Oh, el gran Manuel Corona Villaclareño de Remedio En el lenguaje misterioso De tus ojos Hay un tema Que destaca A sensibilidad En las sensuales líneas De tu cuerpo hermoso Las curvas que se admiran Despiertan ilusión No sé, eso es Longina, Longina Por esa boca de concha Anacarada Tu mirada imperiosa Y tu voz Y tu andar señoril Te comparo con una santa diosa Longina seductora Con el foror primaveral De textos No, y mira esto Mira esto que se dice Ofrendándote Con notas de mi lira Con fibras de mi alma Tu encanto juvenil Ofrendándote con notas de mi lira Con fibras de mi alma Tu encanto No, y mira esto que se dice Por Dios Por Dios Te voy a matar ya Manuel Corona Mira El mismo de Ay, Bad Body No, te voy a tirar ya No, ya que estamos En ese plan poético A ese nivel de poesía Ahí, mandado Mandado Aquí, si no Te voy a matar ya Te voy a matar Titi me preguntó Si tiene muchas novias No me preguntes Que cante eso Es más No, te digo que Titi Me lo preguntó a mí No, muchachos Yo no sé Ni qué cosa es eso No sé De qué hablan estas personas ¿De qué hablan estas personas? Tú sabes, te dicen eso Díqueme Me la llevo a ver a todas Saludar a ti Si va a ver a los Sechis Sechis Por eso yo Quiero llenarte de color Tu intimidad Pintar de risa Tu impresión de soledad Irte cantando por el mar y la ciudad Señores Me voy a ir con esto Con una mayoría Sigue, sigue, sigue Tanto a la felicidad La felicidad es haberte tenido esta noche aquí, mi amiga Gracias Va a estar en Alfaro Hoy aquí en Ríos Alfaro el domingo El domingo 17 El domingo 17 Junto a Lázaro Horta Lázaro Horta No dejes de ir a verla En la calle 8 Y la 16 A las 6 y 30 A las 6 y 30 Alfaro Yo le digo Tú eres la música Me fui A Guarachá Tengo que cantar Por ese ritmo tan difícil de lograr Y en los martes Que no has de retocar En la belleza Del arte más natural Tú te pareces tanto a la felicidad Con ese ritmo tan difícil de lograr Con ese ritmo tan difícil de lograr Un buen cubano de corazón El que ríe último Ese soy yo El que ríe último